Música Un nuevo amor, en mi camino se me frustró, el mal momento ya te quedó, hoy solo sé que ya te olvidé. Sé que el mundo te olvidará, con la eternidad que te traté, mi vida será yo que te quedé, hoy solo sé que ya te olvidé. Música Vamos a romper a Patricia, la novia Patricia. Música Ahora queda la fiesta, hermano. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal